Muy buenos días a todos, quiero agradecer la hospitalidad, pues todas las atenciones que han tenido con nosotros, la güera, Erandi, nuestros senadores que así pues herniñosamente los conocemos y desde luego a saludar a nuestro presidente del partido aquí Eduardo, agradecer también la presencia de nuestro presidente nacional que siempre nos acompaña en este tipo de eventos y bueno la razón de un poco por qué estamos en Guanajuato, primero porque teníamos la necesidad de reunirnos para evaluar aquellas que pudieran ser las políticas que quisiéramos impulsar desde el Senado en una agenda que habremos de conformar en las próximas horas, el día mañana, también para poderla llevar al Senado, registrarla como parte de nuestra agenda legislativa de manera formal, como se tiene que hacer y entonces estar en condiciones también de en Guanajuato, pues contrastar nuestra agenda, la pretensión que queremos hacer respecto a lo que aquí se hace y se hace bien en Guanajuato. Y miren usted, nosotros tenemos en nuestro país cada día un mayor número de personas desencantadas, la verdad de las cosas que el rumbo del país va por un camino que no es el que quiere la gente, como país completo, en Guanajuato hay cosas que suceden de manera diferente, por eso es que queremos tomar los ejemplos de aquí. En el cuarto año de gobierno realmente a nivel nacional no hay avances, no se notan, no se conocen de ellos, tenemos un país cooptado por el crimen, lamentablemente en la mayoría del territorio nacional hay presencia importante, en algunos lugares prácticamente el crimen es el que manda, hay 144 mil homicidios, tenemos violaciones, feminicidios, bueno el sistema de salud que nos habían dicho para hablar de otro tema, también pues había dicho que iba a estar como en Dinamarca y fue una muy mala broma eso, porque no estamos ni siquiera en rumbo de algún día poderlo llegar a hacer, tenemos ausencia de medicinas, se dijo que se hacía mal y ahora se hace peor, se hacía con el seguro popular, se pasó al Insabi, ya destruyeron el Insabi también, ni siquiera lo lograron hacer nacer y hoy ya lo estamos pasando al IMSS-Bienestar y tenemos bueno la desaparición de todas las instituciones que han venido dando seguridad a nuestro país en muchas áreas que hoy pretenden simplemente destrozarlas, acabarlas, como lo están haciendo entre otras, por ejemplo con la autoridad electoral, con algunas autoridades administrativas que son contrapesos del gobierno federal para que la ciudadanía tenga posibilidades de tener las ventanillas y enfrentarse y regularse con el gobierno que hoy está haciendo las cosas de manera inadecuada. La economía, bueno pues qué decirle, el crecimiento será prácticamente nulo, se espera que apenas sea el punto 13, son estimaciones de la propia Secretaría de Hacienda al término del sexenio, es nada, el punto 13 en el sexenio acumulado, cuatro millones más de pobres en nuestro país de los que teníamos al inicio, los que van hasta ahora, los que teníamos al principio de esta administración, el campo abandonado, los programas sociales que se tenían para el campo de apoyos, de gestión, de todo, simplemente ya no existen, se ha dedicado todo apoyo a darlo a través de programas sociales, por cierto aclarar, en el Senado el PAN votó porque fuera un derecho constitucional la existencia de los programas sociales, no estamos en contra pues de eso, lo que no puede ser es la única vía para ayudar a la gente, hay que generar aquel que con nosotros consideramos que es el mejor programa social y es el empleo, buscar que haya empleo. La inflación más alta en 21 años, tenemos una gran cantidad de datos que no nos sugieren que el país vaya por el rumbo adecuado y por eso es que lo que tenemos es que en nuestras políticas, en nuestra estrategia legislativa, plasmar aquellas que puedan ser las mejores pues decisiones, las mejores expectativas para cambiar el rumbo que tenemos en nuestro país. Hoy lo que se pretende en la práctica es establecer un régimen autoritario, lo vemos con la Corte, lo vemos con el Tribunal de Justicia Administrativa, lo vemos con el INE, lo vemos con cada autoridad que puede significar una amenaza para este gobierno, significar para ellos porque son instituciones que son garantía al mismo tiempo para los ciudadanos. Pero hoy estamos aquí en Guanajuato, ¿por qué? Porque decía, tenemos que contrastar esto, tenemos que tomar los ejemplos de lo que aquí se hace, las políticas que aquí se desarrollan, que han funcionado en Guanajuato, no den balde, se llevan los años que se tienen en este estado gobernando Acción Nacional y eso tiene una razón, tiene una fundamentación, no es el cariño algo, es el conocer de parte de la gente de Guanajuato que las cosas se están haciendo bien y que entonces los resultados se dan y se acompañan las elecciones con las decisiones de la ciudadanía. Tenemos que buscar y en este modelo de construcción de agenda que estamos haciendo, hemos decidido buscar el apoyo de los expertos, de quién, justo de la sociedad civil. Hoy tendremos precisamente aquí en Guanajuato reuniones con organizaciones de la sociedad civil para dos ramas fundamentales, en la economía y en la parte social, para que nos puedan orientar, nos puedan sugerir, nos puedan de alguna forma culminar a que se desarrollen instrumentos legislativos que permitan establecer un marco también legislativo que busque justo el desarrollo en lo económico y en lo social. Y eso se va a desarrollar durante el día de hoy. Mañana tendremos que recoger todo lo que hoy vayamos a tener las distintas pláticas que ya se tienen planteadas para la mañana de hoy y la tarde de hoy para establecer nuestra agenda legislativa de manera puntual. Pero por ejemplo, algunas que les quiero citar, el ciberacoso. Tenemos hoy delitos contra la niñez, donde vemos que no se pueden permitir contra los niños, las niñas, los adolescentes, donde los suicidios empiezan a tener presencia ya en adolescentes. Esto no podemos permitirlo. Hay en la agenda temas como estos tan relevantes que se acompañarán desde luego con todo lo que tiene que plantearnos la sociedad civil en estos dos grandes temas. Son los trabajos que iremos desarrollando, es lo que estamos planteando. Y también comentarles por último, enfrentaremos un periodo ordinario de sesiones que arranca el 1 de febrero y terminando el 30 de abril, seguramente de los más agitados. Tenemos en puerta el famoso plan B de la reforma electoral. Eso es algo con lo que tenemos que lidiar, es algo con lo que los mexicanos tendríamos que hacernos uno solo para no permitir que suceda. Lo que está buscando este plan B es realmente acabar con la democracia en nuestro país. De ese tamaño se puede hacer la afirmación. No es una cosa menor lo que están planteando. No estamos hablando de aquello que la sociedad celebró, celebramos, cuando se impidieron los cambios constitucionales hace unas cuantas semanas, precisamente porque no se permitió que prosperara, porque no había una mayoría calificada que le pudiera garantizar a Morena que avanzara una reforma constitucional. Hoy, como saben que les alcanza sólo para una mayoría simple, a través de una estrategia perversa, el gobierno federal lo que quiere es simplemente cambiar en las leyes generales, en las leyes secundarias, aquello que no pudo cambiar en la constitución y en una apuesta a ver si la corte no se los echa abajo. Por supuesto que se han recurrido con acciones de inconstitucionalidad por parte del partido, por parte de las cámaras, en diputados y en senadores del PAN, lo harán seguramente otros partidos y además vendrán controversias constitucionales, amparos y será seguramente, yo les quiero decir desde ahora por lo que se ve venir, la reforma legal más controvertida, la más combatida por la vía jurídica tal vez de la historia en nuestro país. Y esto tiene una razón, porque lo que estamos enfrentando es un desmantelamiento de lo que es toda la estructura electoral en nuestro país. Estamos dando un salto hacia atrás de por lo menos 30 o 35 años. Pareciera que a quien aconseja al presidente simplemente le dice que todo va bien, que este es el camino o a lo mejor él mismo así lo asume, así lo cree y de manera consciente está simplemente destruyendo. En este ánimo de llevar a cabo una política autoritaria, donde la voz de él sea la única que se escuche. Y hoy tenemos esa responsabilidad, en este periodo ordinario que arranca la próxima semana habremos de enfrentar este gran reto. Es una responsabilidad enorme para los que estamos decididos a combatirlo, hacerlo por parte del PAN, no hay una sola voz que no esté convencida en que eso se tiene que evitar, que se tiene que lograr que las cosas cambien. No podemos permitir que se desmantele todo el sistema electoral en nuestro país. En eso estamos apostados, es entre los temas que tenemos. Por supuesto que hay también la ausencia y se verán temas como los nombramientos que se tienen que dar en pues las distintas áreas, en la COFESE, en el INAI, lo que venga a suceder en el INE, que eso lo hará en la Cámara de Diputados, lo que tenemos en todas las magistraturas, hay más de 20 magistraturas electorales en lo local, en los estados que no se han nombrado y tienen meses, muchos meses que no se nombran porque simplemente no les interesa cumplir con ello, pero además están en las salas regionales, también en materia electoral. Además tenemos una gran cantidad de dependencias que se han venido destruyendo, que se han venido prácticamente dejando en la inacción para que no puedan ser estos organismos la representación de la sociedad en los contrapesos frente al gobierno federal. Y hoy es lo que se enfrenta, hoy es lo que se tiene en este país. Tristemente lo que vemos es una intención de controlar todo, de controlar a todos por la vía que sea, no importa si se tiene que quebrantar las leyes de este país. Y hoy los senadores del PAN estamos dispuestos a construir una agenda que habremos de terminar el día de mañana aquí en Guanajuato, para enfrentar esto que consideramos una verdadera amenaza, que no se veía seguramente en décadas en nuestro país, en donde lo que se enfrenta es pues algo que puede llegar a destruir la vida democrática, la vida económica y la vida social, como hemos venido conociendo los mexicanos en nuestra nación. Con todas sus deficiencias, con todo lo que se tiene que mejorar, destruir incluso aquello en lo que se había avanzado, aunque fuera únicamente de manera incipiente. Estaremos dando la batalla y yo quiero agradecer a todas y a todos los senadores del PAN, porque la verdad todos en una sola voz están comprometidos en hacerlo así, dando la cara y demostrando por qué, como aquí en Guanajuato, la Huera y Erandi defienden a los guanajuatenses, en cada parte de la nación, los senadores y senadores del PAN defienden a cada uno de los mexicanos. Muchas gracias.